Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá. Seguimos en nuestro peregrinar y lo hacemos a nuestra Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Coromoto, hoy en el octavo día de la novena, ya que mañana será su gran día, de esa Madre hermosa y bondadosa, de nuestra patrona, Nuestra Señora de Coromoto, a la cual le pedimos que bendiga nuestro país. Iniciamos diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar, de apartarme de las malas ocasiones, confesarme y cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. Os ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdones y me des gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración inicial Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, por cuya intercesión poderosa llegaron al conocimiento de la fe cristiana, hermosísima aurora que brillaste apareciendo en Coromoto y nos dejaste una preciosa prenda de tu amor. En una milagrosa imagen, apiádate de nosotros, alivia nuestros males. Poderosísima abogada nuestra, fortalécenos en las luchas contra los enemigos del alma. Oh Patrona de Venezuela, haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres y en sus empresas. Los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio. Protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad e indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria. Promueve en nuestra sociedad obras verificadoras de salud, adelanto moral y material, para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra a tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. Hazme Virgen Sagrada, digno de alabanza, dame fortaleza contra tus enemigos. Octavo día, Dios te salve, oh piadosa, a quien Dios adornó con las más generosas piedad, que te inclinaba a dirigirle todos los pensamientos, deseos y actos de tu vida. Te inspiraba un celo ardiente para la gloria de su culto divino, a la par que llenaba tu corazón de tierna compasión para el alivio y consuelo de las almas. Ave piadosa, madre de las consolaciones, guárdanos siempre bajo el manto protector de tu misericordia, para que nuestras almas no sean presas de los enemigos de nuestra eterna salvación. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con tu divino auxilio salgamos victoriosos de toda tentación y vivamos siempre en el servicio y culto del Señor y que con el sostén de tu gracia merezcamos rendirle eternos cultos de amor y alabanza en la gloria celestial. Amén. Hermosa, grandiosa, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, con esta novena te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, que seas tú la que nos des ese consuelo que tantos necesitamos, el consuelo a tantas madres que han visto partir a sus hijos a la eternidad o a otro país, a tantas personas deprimidas, a la unión entre familias, entre matrimonios, entre hermanos, que se acabe el rencor, Señor, en sus corazones. Señor, que todo lo material se acaba, amado y bondadoso, Señor, y tú, mamita María, entra en el corazón de cada uno de los venezolanos para que en ellos prevalezca prevalezca la conciencia, el servicio, el amor, la fraternidad, la caridad, de podernos ayudar unos a otros para sacar adelante nuestra patria venezuela. Por eso te pedimos que nos bendigas, patrona, que seas tú, ese sostén de tu gracia, que sea a ti a quien siempre veneremos, alabemos y le demos todo el honor y la gloria. bendita seas, oh, piadosísima Virgen, en su advocación de Nuestra Señora de Coromoto, llévanos desde nuestro corazón, vamos a tu corazón, llévanos al corazón de tu Hijo amado para que podamos tener la conciencia, la paz, la fortaleza y poder ver amanecer un nuevo día la gloria en nuestra patria venezuela. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final. Oh gran Dios, que con darnos en tu nacimiento a María, obra de tu omnipotencia, maravilla de la gracia, admiración de los ángeles, honra y alegría de los hombres, escogida entre millares por feliz madre tuya y constituida y constituida por dulce madre nuestra. Nos dejaste con dadiva tan rica, muy obligados a tu amor y más, renaciendo en cierto modo para nosotros con su maravillosa aparición en Coromoto, el mismo día que celebra su natalicio santo. Mil gracias. Señor, te repetimos, suplicándote, fortalezcas nuestra memoria para no olvidar tan altos beneficios, alumbres nuestro entendimiento para reconocerlos y admirarlos, enciendas de amor nuestra voluntad para en obras de amor corresponderlos, acabando la vida en tu servicio con el favor de tu gracia, para gozar de tu gloria. Amén. Y coronamos con doce Ave Marías a la Divina Reina aparecida en nuestra tierra Venezuela por la corona de doce estrellas con que la vio San Juan en el cielo y añadimos tres Padres Nuestros a la Santísima Trinidad por el privilegio, gracias y dones con que la adornaron las tres divinas personas. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, al Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su compañía desde allí, desde cada hogar. Que la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Coromoto, nos bendiga y nos conceda el honor de poder seguir orando, venerando su santo nombre y por ser nuestra patrona de Venezuela. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. No se aparten del dial. En minutos estaremos con el Rosario Mariano a Nuestra Santísima Virgen. Seguimos allí en su peregrinar y en oración de la mano de ella. Bendecida tarde para todos. Salve a Aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus leyendas gloriosas salve Virgen de los llanos siempre viva de amor cautivas tú el corazón de cada venezolano flores de nieve en los andes bolas de azul en el mar todo me dice un cantar para rimar tus bondades en los pliegues tricolores de la bandera de la bandera señera guarda Venezuela entera de su virgen los amores guarda Venezuela entera de su virgen los amores salve a Aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus leyendas gloriosas salve Virgen de los llanos siempre viva del amor cautivas tú el corazón de cada venezolano flores de nieve en los andes bolas de azul en el mar todo me dice un cantar para rimar tus bondades en los pliegues tricolor de la bandera señera guarda Venezuela entera de su virgen los amores guarda Venezuela entera de su virgen los amores salve Aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus leyendas gloriosas salve Virgen de los llanos siempre viva del amor cautivas cautivas tú el corazón de cada venezolano de la de la la de la de la